Muy muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y muy bueno gente el día de hoy les traigo por fin Un día a día de los pollitos de raza en este caso estamos con los pollitos Nagasaki así que vamos a hacer este videito desde el día número 1 de su nacimiento hasta el día número 31 Cada día les traje un vídeo la verdad me esforcé muchísimo muchísimo por traer por traerles un vídeo de cada día Y pues bueno espero lo valoren muchísimo y me dejen aquí un like un comentario y bueno así que sin más sigamos gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! han desarrollado bastante bien miren atrás también tiene bastantes plumitas con 15 días la verdad super grande buen semi-exuelto 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 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos al Nagasaki después de 2 hermosos meses si! si miran solamente tenemos a uno porque lamentablemente en el proceso cuando tenía el otro Nagasaki Un mes y 15 días más o menos Murió, se debilitó Y por más que traté de curarlo Pues no pude y pues solamente Nos quedamos con este hermoso que quedó por aquí Así que bueno Está ya grande, bonito Después de dos meses Y pues espero les haya gustado este video Si les gustó, me ayudaría muchísimo, muchísimo Compartir un día, darle like Un gran saludo a los miembros del canal Y pues gente, solamente ha sido eso Miren esta belleza Un Nagasaki después de dos meses Muy hermoso Hasta la otra